Fue el gimnasio municipal el espacio donde miles de encarnacionenses se dieron cita para conocer a la nueva reina de la Feria de Encarnación en la edición 2018, ante la gran euforia de los presentes para apoyar a Judit, María José, Mayra, Jessica y Karina, quienes se disputaron a la tan codiciada corona. Dicho certamen comprendió con el opening la etapa de cóctel seguida de la autopresentación de las cinco candidatas, así como la ronda de las preguntas. Previamente a la parte final del evento, la reina saliente Ceci Medina dirigió un mensaje muy emotivo al público presente, señalando todo lo vivido durante este último año como la máxima representante de la belleza de Encarnación de Díaz y cómo cambió su vida al representar a su municipio. Después de una larga deliberación por el cuerpo de jueces conformado por Alfredo Molina, conductor del programa Lavando Ajeno de Radio BI, Lourdes Tafoya, directora de la Escuela de Locución Voces, Uriel González de la Secretaría de Turismo de Jalisco, Diana Laura de Anda, directora de Turismo Municipal de San Juan de los Lagos y el licenciado Diego Gutiérrez, siendo María José quien se convirtió en la nueva representante de la belleza Encarnación de Díaz, siendo el presidente municipal José del Refugio Quesada Jaso y la señorita Encarnación 2017 Ceci Medina, quienes le colocaron la banda y la corona a la reina, siendo además de que Karina y Jessica fueran la segunda y primer princesa respectivamente. Cerrando el evento se tuvo la presencia musical del grupo Rake, quien por dos horas interpretaron temas como peligro, yo quisiera y creo en ti.